Ok, saludos amigos, vamos a enviarles este tema especialmente allá para el compita Omar Lázaro en la heroica ciudad de Clajiaco, Oaxaca, allá para toda la racita, allá para nuestro compa DJ Tony, para nuestro gran amigo George Cruz, ahora le pueden saludos cordiales para todos ustedes allá en la heroica ciudad de Clajiaco, para toda la racita del estado de Oaxaca, Guerrero, para los amigos de la ciudad de México, vamos con este tema, algo zapateadito para ustedes, suena y dice. Es buena la cervecita, para el que está desvelado, para el que está desvelado, es buena la cervecita, yo prefiero tequiririta, es lo mejor pa' luchado, es lo mejor pa' luchado, Y hasta los pasos se quita, querreque, 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 querreque. Querreque, querreque, querreque. El whisky y el agua ardiente, pues el mejor licor, pues el mejor licor, del whisky y el agua ardiente, yo digo que el agua ardiente, porque es el borrachador, que es el borrachador, que es el borrachador presidente, también el gobernador, querreque. Querreque, 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 querreque. ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! Te encontré con la huesuda Te dijo la testaruda No bebas el agua aliente Vas a morir de una gruda Que amarga será tu suerte ¡Qué reque! 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 De todo soy descendiente Cuando me pongo a tomar Cuando me pongo a tomar De todo soy descendiente Mi padre es el agua aliente Mi padre no es el mezcal El refino es mi valiente Y el poque de Marrocanal ¡Qué reque! 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 Gracias por ver el video.